La fotografía solo puede representar el presente. Una vez fotografiados, el sujeto se convierte en parte del pasado. Very nice about. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso gratuito de fotografía callejera. Soy Miguel Marina Miguel Hitor y en este vídeo te voy a seguir hablando de la juxtaposición. En el vídeo anterior, que lo puedes encontrar aquí en esta tarjeta, estuvimos hablando de la juxtaposición por contraste. Y en este vídeo vamos a hablar de la juxtaposición por combinación. Acuérdate que la juxtaposición por contraste era el contrastar a una persona con otra o con otras. Uno gordo con uno delgado, uno alto con uno bajo, uno joven con uno más mayor, uno guapo con uno feo, cinco durmiendo, uno despierto, cinco riendo, uno llorando. Y ahora la juxtaposición por combinación. Vamos a combinar una o más personas con algún elemento o con algún animal, consiguiendo un resultado que adquiere sentido. Vete dándole al like al vídeo porque te va a gustar. Algunos ejemplos de juxtaposición por combinación pueden ser personas con mensajes, personas con grafitis, una persona con un perro, un perro con dos personas, unos calcetines de maradona con un chaval que tiene el pelo rizado, la típica portada de una revista que es el retrato de una señora o señorita superpuesto en otra persona. Vamos a combinar sujetos con objetos, vamos a combinar sujetos con animales. Bienvenido al tema de la juxtaposición por combinación. Me lo dices muy bonito Miguel, pero ¿cómo podemos encontrar este tipo de combinaciones? La juxtaposición por combinación es demostrar aquel que visualiza nuestra fotografía. ¿Qué es lo que te llamó la atención en ese momento? Y eso denota muchísima creatividad y muchísima observación. Suelen ser fotografías más que notables por el humor y la creatividad que en ellas hay. Y eso a la gente le crea muchísimo interés porque recuerda que no solo fotografiamos para nosotros, sino que también fotografiamos para aquel que visualiza nuestra fotografía. Fotografiamos para el espectador. Recuerda la frase de que en cada fotografía hay dos personas, el espectador y el fotógrafo. Así que a partir de ahora, carteles de tráfico, posters, publicidad en la calle, grafitis, mensajes en el transporte público, nos pueden ayudar y un montón para encontrar esas combinaciones que tanto queremos para mejorar nuestra fotografía. Te vas a fijar más en las mascotas, en las propias si las tuvieses, o en las ajenas, cuando estés cerca de ellas, mientras están comiendo, mientras están durmiendo, mientras están jugando. Y vas a intentar buscar y sobre todo encontrar ese ángulo que dé sentido a lo fotografiado. Tenemos que engañar al ojo del espectador porque ya sabes que todas las fotografías mienten. Y para mentir, tenemos que encontrar ese punto de vista haciendo que las cosas grandes parezcan pequeñas o que las cosas pequeñas parezcan grandes. Consejo número 1. Cuando encuentres algo fijo en una pared, como un graffiti, una firma, un póster, un anuncio publicitario o lo que sea, mira alrededor porque es posible que encontremos a alguien con quien contrastar. Eso que está fijo en la pared, como en esa fotografía donde un tal Suho dibujó una de sus obras favoritas y la dejó en la pared para que otros se encargasen de borrar tal obra de arte. Es verdad que en este caso no tuve que mirar demasiado a los lados porque este señor ya estaba blanqueando tales lindezas. Yo creo que gracias al Suho me merezco que te suscribas al canal. El único canal de fotografía callejera que te dice lo que los demás no te quieren decir. El único canal sin tecnicismos. Tienes que bajar dos puntos la exposición. Aquí nos enfocamos en cómo observar, que es lo principal para saber fotografiar. Es un curso totalmente gratuito que estoy haciendo para ti, para que aprendas a observar. Aunque es verdad que en mi página www.miguelitor.net barra curso tengo un curso de fotografía callejera muchísimo más completo con un montón de ejercicios, de PDFs, de retos. Un curso donde puedes aprender desde tu dispositivo móvil o tu computadora. Un curso que vale menos que un libro. Y ¿sabes qué? Que encima el libro te lo regalo. El curso de Miguelitor va a hacer que mires de otra forma. Pero ahora de momento suscríbete al canal. Consejo número dos. Vuelve para atrás si fuera preciso. Eso quiere decir que si te has dado cuenta que te has dejado atrás un graffiti, una pintura, una publicidad, un póster, lo que sea. Y al seguir andando te das cuenta de que puedes combinar eso que has dejado atrás con alguien que se dirige hacia ello. No dudes ni un minuto en volver hacia atrás. Como en esta fotografía que fue lo que me pasó a mí. Que me di cuenta de este graffiti que era una señora mayor. Y según sigo andando me doy cuenta de que una persona mayor iba sentido graffiti. Un poquito de carrera hacia atrás. Y esto es lo que puedes conseguir. Una bella imagen. Te voy a decir que aquí no hay técnicas. Que en la fotografía callejera no hay reglas. Que esto no es un deporte. Cada centímetro cuadrado de tu encuadre cuenta. ¿Y por qué no puedes poner la parte baja derecha a la señora? Pues claro que sí. Descate ya de reglas de los tercios y de la regla de multiplicar. Consejo número tres. Haz que lo grande parezca pequeño y que lo pequeño parezca grande. Para eso nada más que tienes que encontrar un punto de vista distinto. Y saber qué es lo que quieres combinar. Mira esta corona que me convierte en rey. En rey de copas. Como si me voy para el otro lado. Te muestro a quién he combinado con aquella corona. Consejo número cuatro. La cámara siempre preparada. Una vez que nos demos cuenta de lo que queremos fotografiar. Nos va a ser muchísimo más rápido el poder tomar la imagen. Puedes echar un ojo a este vídeo de la invisibilidad. Donde te cuento qué cámara es la más adecuada para llevar siempre contigo. Mira en esta fotografía. Qué rápido tuve que fotografiar a esta señora que con tantos aleros se estaba hurgando sus fosas nasales. Combinándolo eso sí con ese cartel de ese burger que dice nada menos que está picante, que es sabroso, que está tostado, que está a la plancha. ¡Viva la fotografía! Y consejo número cinco. La fotografía de calle no es un deporte. Aquí no hay ni una sola regla. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo. Y usa tus manitas. Por mucho que alguien diga que no las puedes usar. Combina tus manitas con algún sujeto o con algún objeto para dar sentido a lo fotografiado. Me voy a quedar callado durante tres segundos para que mires esta fotografía. Mientras te puedes suscribir si quieres. Y también te quiero mostrar esta fotografía también con mi mano y con las 10 y 10 de la noche por medio, en la cual también voy a estar otros tres segundos callado que puedes aprovechar para suscribirte si no te has suscrito. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro. ¡Gracias!